desde que somos niños una de las primeras experiencias que enfrentamos en la vida es el miedo a la oscuridad a menudo pedimos que no apaguen la luz que se dejen las lámparas encendidas porque porque en nuestra mente infantil la oscuridad se asocia con lo desconocido con el peligro la luz por otro lado es sinónimo de seguridad de protección de aquello que podemos ver y entender este miedo a la oscuridad no es algo que simplemente desaparece con la edad de adultos aunque ya no tengamos miedo a los monstruos bajo la cama seguimos temiendo la oscuridad emocional y espiritual esos momentos en los que parece que la vida nos quita las respuestas que creemos necesitar dante gebel comienza su sermón con este paralelismo entre la oscuridad literal y la espiritual subrayando que la oscuridad sigue siendo una parte crucial de nuestra vida cuando somos niños la noche parece interrumpir nuestras ganas de jugar de explorar de seguir interactuando con el mundo nos resistimos a ir a la cama porque queremos que el día nunca termine queremos más tiempo en la luz pero la vida inevitablemente nos lleva a la noche a esos momentos de descanso o en el caso espiritual a esos periodos de incertidumbre y silencio a medida que crecemos la oscuridad se convierte en un símbolo de los momentos difíciles esos periodos de prueba en los que no entendemos por qué las cosas están sucediendo como están nos resistimos a la oscuridad porque sentimos que perdemos el control nos sentimos solos incapaces de ver el camino por delante y este sentimiento de vacío nos llena de dudas y de preguntas dónde está dios dreña porque me siento así porque dios guarda silencio justo ahora la oscuridad tal como la presenta a gebel no es sólo la falta de luz física sino un estado espiritual en el que la presencia de dios parece distante y sin embargo lo que nos quiere transmitir es que esta sensación de ausencia no es real la oscuridad tiene un propósito y dios sigue presente incluso cuando parece que no lo está es en estos momentos de silencio donde se prueba nuestra fe y donde dios trabaja de maneras invisibles para nosotros qué ocurre cuando entramos en un periodo de oscuridad espiritual es en este punto donde dante gebel introduce una verdad crucial la oscuridad y el silencio no son signos de la ausencia de dios de hecho en muchas ocasiones son un acto de amor divino para entender este concepto es importante comprender que la relación con dios no se basa únicamente en lo que podemos sentir o ver de manera inmediata hay momentos en los que dios nos lleva por un camino de aparente silencio y es ahí donde nuestra fe es puesta a prueba la oscuridad en este sentido es una oportunidad de crecimiento es como si dios nos llevara de la mano por un valle profundo donde no podemos ver más allá de unos pocos pasos por delante pero incluso en esa oscuridad dios está presente su silencio no significa que nos ha abandonado sino que está obrando en áreas que aún no podemos comprender un ejemplo muy sencillo que podemos aplicar aquí es el de un niño pequeño que está aprendiendo a caminar cuando un niño da sus primeros pasos muchas veces el padre o la madre se aparta un poco para permitirle avanzar por sí mismo el niño puede sentir que el padre se ha alejado pero en realidad el padre está ahí listo para sostenerlo si cae dios en su infinito amor hace lo mismo con nosotros este tipo de silencio divino no es fácil de aceptar y es natural que al principio nos cause angustia nos preguntamos por qué dios no responde de inmediato a nuestras oraciones porque parece que nuestras súplicas caen en el vacío pero gebel nos recuerda que el silencio de dios no es una señal de su desinterés sino más bien un llamado a confiar en él más profundamente a caminar por la fe y no por lo que podemos ver el silencio es también una prueba de nuestra madurez espiritual cuando estamos en esos momentos de oscuridad es fácil sentir que todo está perdido que dios nos ha abandonado pero es precisamente en esos momentos donde nuestra fe se fortalece es como el entrenamiento de un atleta un corredor no mejora si sólo corre en condiciones ideales es en la resistencia en las dificultades donde su cuerpo y su mente se fortalecen así es con nuestra fe el silencio nos entrena nos prepara nos hace más fuertes uno de los ejemplos más poderosos de esta idea de oscuridad y silencio en la biblia es el periodo que transcurre entre los libros de génesis y éxodo al final del génesis encontramos una pequeña familia los descendientes de jacob que han llegado a egipto y viven bajo el favor del faraón sin embargo cuando comienza éxodo han pasado 400 años y ahora esa familia se ha convertido en una nación esclavizada qué ocurrió en ese lapso de tiempo cómo pasaron de ser una familia favorecida a una nación oprimida lo fascinante es que la biblia no nos da detalles de lo que sucedió en esos 400 años es como si dios hubiera guardado silencio durante ese periodo no hay profetas no hay revelaciones no hay milagros registrados es un tiempo de aparente oscuridad donde el pueblo de israel debe haber sentido que dios se había olvidado de ellos sin embargo sabemos que dios no los había olvidado aunque no hay un registro bíblico de lo que ocurrió durante esos siglos sabemos que dios seguía obrando el hecho de que los israelitas se multiplicaran y crecieran en número es una prueba de que dios estaba cumpliendo su promesa a abraham de que haría de su descendencia una gran nación aunque los israelitas no podían ver lo que dios estaba haciendo él estaba cumpliendo su plan este periodo de silencio bíblico refleja nuestros propios periodos de silencio espiritual a veces parece que dios ha dejado de hablar que nuestras oraciones no son escuchadas que estamos atrapados en un ciclo interminable de dolor o frustración pero al igual que en la historia de israel dios sigue obrando incluso cuando no podemos verlo su plan sigue avanzando aunque no lo comprendamos en ese momento dante gebel utiliza este ejemplo para mostrarnos que el silencio de dios no es un signo de abandono sino de preparación dios estaba preparando a su pueblo para algo mucho más grande su liberación de egipto un evento que marcaría el inicio de una nueva identidad para israel de manera similar en nuestros momentos de oscuridad dios está preparando algo nuevo en nuestras vidas a veces la preparación lleva tiempo y en ese tiempo dios guarda silencio pero su presencia sigue siendo real una de las preguntas más comunes que enfrentamos en nuestra vida espiritual es porque dios guarda silencio cuando estamos atravesando una prueba una dificultad o un momento de dolor es natural preguntarse porque no me responde porque no me da una señal clara dante gebel responde a esta pregunta citando el salmo 121 4 donde se nos dice que he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a israel este versículo es una poderosa afirmación de que dios nunca está inactivo aunque no lo sintamos aunque no lo veamos dios está siempre vigilante siempre obrando su silencio no es señal de que se ha desentendido de nosotros más bien es un signo de que está trabajando en algo más profundo más grande de lo que podemos entender en ese momento es fácil caer en la trampa de pensar que si no oímos a dios significa que nos ha abandonado pero gebel nos recuerda que el silencio de dios es una oportunidad para profundizar nuestra fe cuando no podemos ver lo que dios está haciendo nos invita a confiar en su carácter en su amor y en sus promesas es una invitación a caminar por la fe no por la vista dios guarda silencio porque nos está enseñando a confiar en él sin depender de señales externas quiere que sepamos que incluso cuando no vemos respuestas inmediatas él sigue siendo fiel su amor no cambia y sus promesas no fallan sólo porque no podemos sentir su presencia en un momento dado no significa que él no esté presente además el silencio de dios también puede ser un momento de reflexión y de crecimiento personal es en esos momentos de quietud donde tenemos la oportunidad de examinar nuestras vidas de hacer una pausa y de escuchar lo que dios realmente está tratando de decirnos a veces estamos tan ocupados pidiendo respuestas inmediatas que no nos damos cuenta de que dios ya está hablando pero de una manera diferente a la que esperábamos por lo tanto en lugar de ver el silencio de dios como algo negativo deberíamos verlo como una oportunidad para confiar más profundamente en él es una prueba de nuestra fe pero también una oportunidad para experimentar su paz y su amor en un nivel más profundo el silencio de dios no es el fin de la historia sino una pausa en la narrativa donde se está gestando algo más grande todos nosotros enfrentamos momentos de oscuridad en la vida puede ser la pérdida de un ser querido una ruptura amorosa una crisis financiera o una enfermedad estos momentos nos dejan sintiéndonos vacíos perdidos sin rumbo pareciera que la oscuridad nos rodea y no hay manera de escapar dante gebel aborda este tema con gran sensibilidad reconociendo que la oscuridad puede ser abrumadora y desgastante la oscuridad tal como lo describe no sólo se refiere a la ausencia de luz física sino también a esos momentos de incertidumbre emocional y espiritual en los que no podemos ver un camino claro hacia adelante nos encontramos en un valle profundo donde cada paso parece más difícil que el anterior donde las oraciones parecen no tener respuesta y donde la esperanza parece desvanecerse poco a poco gebel nos recuerda que estos momentos de oscuridad son inevitables en la vida todos pasaremos por valles oscuros en algún momento nadie está exento de las dificultades y pruebas que trae la vida pero lo importante es cómo respondemos a esos momentos nos dejamos vencer por la oscuridad o aprendemos a confiar en que dios sigue obrando incluso en medio del dolor un aspecto crucial que gebel enfatiza es que la oscuridad no es el final de la historia aunque en el momento nos resulte difícil verlo cada valle cada momento de prueba es una oportunidad para ver la mano de dios trabajando en nuestras vidas a veces el proceso es largo y doloroso pero siempre hay luz al final del túnel estos momentos de oscuridad no sólo nos afectan a nivel espiritual sino también emocional y físicamente nos sentimos agotados drenados de energía y es fácil caer en la desesperación pero gebel nos insta a no perder la esperanza porque aunque la oscuridad parezca interminable sabemos que la luz del amanecer siempre llega dios no nos ha abandonado está con nosotros en cada paso del camino incluso cuando no lo podemos sentir es en estos momentos cuando debemos recordar que aunque no entendamos por qué estamos atravesando una crisis dios tiene un propósito para cada prueba cada situación dolorosa es una oportunidad para crecer para fortalecer nuestra fe y para confiar más profundamente en el plan que dios tiene para nosotros la oscuridad no es eterna y dios no permitirá que estemos en ella por más tiempo del necesario ejemplos de transformación en la oscuridad dante gebel utiliza varios ejemplos bíblicos para mostrar cómo la oscuridad no es el final sino el comienzo de algo nuevo estos ejemplos nos enseñan que dios siempre está obrando incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas aunque parezca que todo está perdido la oscuridad es a menudo el preludio de una gran victoria jacob jacob luchó con un ángel durante toda la noche y fue solo al amanecer cuando recibió una nueva identidad antes de esa lucha jacob era conocido como un hombre astuto alguien que había engañado a su hermano y huido de su familia pero esa noche de lucha cambió todo al amanecer jacob fue transformado en israel el padre de una nación este ejemplo nos muestra que las noches de lucha no son en vano a veces dios nos permite pasar por períodos de oscuridad para transformarnos para darnos una nueva identidad israel en la pascua la liberación del pueblo de israel ocurrió de noche en medio de la oscuridad cuando el ángel de la muerte pasó por egipto los israelitas habían estado esclavizados durante siglos y parecía que no había esperanza de liberación pero dios actuó en medio de la noche trayendo libertad a su pueblo este ejemplo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros dios está trabajando para traer liberación y victoria jesús en la cruz el mayor ejemplo de todos es jesús en la cruz a pesar de que era mediodía el cielo se oscureció cuando jesús fue crucificado los discípulos pensaron que todo estaba perdido su maestro el mesías había muerto y con él sus esperanzas de un nuevo reino pero lo que no sabían era que esa oscuridad era necesaria para que la resurrección pudiera ocurrir la cruz ese momento de máxima oscuridad fue en realidad el comienzo de la mayor victoria de la historia la resurrección de jesús la derrota del pecado y de la muerte estos ejemplos nos enseñan que dios trabaja en la oscuridad aunque no podamos verlo en el momento la oscuridad no es el final sino el comienzo de algo nuevo dios está utilizando esos momentos difíciles para forjar algo en nosotros para prepararnos para una victoria que aún no podemos ver dante gebel también explica que la oscuridad no es sólo un tiempo de prueba sino también un tiempo de refinamiento dios permite que pasemos por valles oscuros porque sabe que eso nos hará más fuertes al igual que un herrero refina el oro en el fuego dios nos refina en la oscuridad eliminando nuestras impurezas fortaleciéndonos y preparándonos para las próximas etapas de nuestra vida este proceso de refinamiento no es fácil y muchas veces duele pero gebel nos recuerda que dios conoce nuestros límites sabe cuánto podemos soportar y no nos permitirá pasar por más de lo que podemos manejar a través de estos momentos dios nos está moldeando nos está transformando en las personas que él quiere que seamos el refinamiento es una parte esencial de nuestro crecimiento espiritual no podemos alcanzar nuestro máximo potencial si no pasamos por el fuego la oscuridad es el medio que dios utiliza para purificarnos para hacer crecer nuestra fe y para prepararnos para las bendiciones que tiene reservadas para nosotros el salmo 84 5 a 6 es un pasaje que nos da una gran esperanza en los momentos de oscuridad dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques este pasaje nos habla del valle de lágrimas un lugar de dolor sufrimiento y oscuridad pero también nos da una promesa aquellos que atraviesan el valle encontrarán bendiciones al final del camino este salmo nos recuerda que no estamos solos en el valle aunque el camino sea difícil aunque nuestras lágrimas parezcan interminables dios está con nosotros y no sólo eso sino que dios transforma ese valle de lágrimas en un lugar de bendición las lágrimas que derramamos no son en vano dios las ve y las usa para traer nueva vida para crear fuentes de bendición atravesar el valle no significa que no suframos pero sí significa que no suframos solos dios está a nuestro lado sosteniéndonos guiándonos y asegurándonos que al final encontraremos un restauración y bendición este pasaje nos invita a no rendirnos en el valle porque el valle no es nuestro destino final es sólo una etapa temporal en nuestro camino hacia la victoria profetizar en el valle de los huesos secos ezequiel 37 uno de los momentos más impactantes del sermón es la referencia a ezequiel 37 y el valle de los huesos secos en esta visión dios lleva a ezequiel a un valle lleno de huesos secos y le pide que profetice sobre ellos ezequiel obedeciendo la palabra de dios profetiza y los huesos comienzan a unirse a recibir carne y a cobrar vida nuevamente este pasaje es una metáfora poderosa sobre el poder de la fe y la palabra de dios para traer vida a lo que parece muerto dante gebel utiliza este pasaje para exhortar a su audiencia a profetizar sobre las áreas muertas de su vida quizás estés pasando por un momento en el que parece que todo está perdido puede ser una relación rota una situación financiera imposible o un sueño que ha muerto pero dios tiene el poder de traer vida a lo que parece perdido solo necesitamos tener fe y profetizar sobre esas áreas el valle de los huesos secos nos enseña que no hay nada demasiado muerto para dios no importa cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias dios puede revivir lo que está muerto nos invita a no rendirnos ante las dificultades sino a levantarnos en fe y declarar la vida sobre nuestras situaciones la unción atrae oposición david y los filisteos finalmente dante gebel toca un tema profundo sobre la unción y la oposición cuando dios unge a una persona esa persona se convierte en un objetivo para el enemigo la unción atrae oposición y aquellos que son llamados a hacer grandes cosas para dios inevitablemente enfrentarán ataques que bel usa el ejemplo de david después de que david fue ungido como rey los filisteos lo atacaron este ataque no fue casualidad el enemigo siempre ataca a aquellos que han sido ungidos por dios cuanto mayor sea tu llamado mayor será la oposición que enfrentarás pero la buena noticia es que dios está de nuestro lado y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará este ejemplo nos recuerda que no debemos desanimarnos cuando enfrentamos oposición en lugar de ver los ataques como un signo de que estamos haciendo algo mal debemos verlos como una señal de que estamos caminando en nuestro propósito divino la oposición es una señal de que estamos en el camino correcto y que el enemigo está tratando de detener lo que dios está haciendo en nuestras vidas el sermón concluye con una afirmación poderosa dios no es sólo el dios de los montes sino también de los valles a menudo pensamos en dios como alguien que está con nosotros en los momentos de victoria en los momentos en los que todo parece ir bien pero la realidad es que dios está también con nosotros en los momentos más oscuros él no nos abandona cuando estamos en el valle de hecho dios camina con nosotros a través del valle guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino este mensaje es de gran esperanza para todos aquellos que se sienten atrapados en un valle oscuro no estamos solos aunque parezca que estamos caminando en soledad dios está con nosotros y nos promete que al final de ese camino encontraremos bendición y restauración dante que bel cierra su sermón con una poderosa declaración dios es el dios de los montes y de los valles no importa dónde te encuentres hoy ya sea en un momento de éxito o en un momento de prueba dios está contigo y nunca te abandonará